Como fecha cívica del Ecuador, cada 26 de septiembre se celebra el Día de la Bandera. Es por ello que los diferentes establecimientos educativos realizan el juramento a la bandera y la proclamación de abanderados. La Unidad Educativa Fiscomisional San José, pionera en la educación amazónica, rindió homenaje a esta fecha cívica. El amor a la patria involucra no solamente el estar presente en este momento, sino en la práctica de cada uno de los valores humanos, éticos, el ser verdaderamente ciudadanos. El juramento a la bandera recayó en la señorita Nayeli Piedra Vega como abanderada del pabellón nacional, con un promedio de 9.68. Jonathan Tassinchana Moreno como portaestandarte del Cantón con un promedio de 9.65. Y Edison Romo Paredes como portaestandarte del plantel con un promedio de 9.64. Los padres de familia, orgullosos de los logros de sus hijos, nos dan la clave para el éxito. Es un orgullo tremendo saber que mi hija está abanderada y eso se lo merece por el esfuerzo que ella ha hecho, el sacrificio por el estudio. También por el apoyo de nosotros como padres. Fundamentalmente creo que el amor es el ingrediente especial que los padres debemos poner en nuestros hijos, sembrar siempre eso, para que ellos puedan tener seguridad y dedicarse a estudiar. Para que ellos puedan decir no a las cosas que les ofrece el mundo y que lamentablemente están al fácil acceso de todos. Santiago Flores, representante de las Fuerzas Armadas Costos, tomó el juramento a la patria. ¿Juráis por vuestro honor defender con dignidad la patria, sus leyes y su bandera cuando se encuentren ofendidas o amenazadas? ¡Juráis por vuestro honor defender con dignidad la patria, sus leyes y su bandera cuando se encuentren ofendidas! ¡Juráis por vuestro honor defender con dignidad la patria, sus leyes y su bandera cuando se encuentren ofendidas! ¡Viva! ¡Viva el honor! ¡Viva! Acto seguido se realizó el juramento individual por parte de los estudiantes de la Unidad Educativa San José. La presencia de las autoridades y padres de familia dio el realce a este evento, donde los colegiales demuestran el amor a su patria. Es un acto muy importante para todos los ecuatorianos, ya que juramos ante nuestra bandera del Ecuador. Fueron alrededor de 150 estudiantes que formaron parte de este acto cívico patriótico. Ali TV, la televisión pública de Napo.